El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Medellín le apuesta a ser la sede de los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018 y de nuevo hacerse notar de la prensa internacional después de los Juegos Suramericanos que la mostraron ante el mundo como potencial deportivo, además con infraestructura disponible a la altura de grandes escenarios mundiales. El sueño de esta administración yo pienso que son dos, buscar la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018 y convertir a la ciudad de Medellín en un hogar para la vida. Consideran los historiadores que los antioqueños trajeron el deporte a su vida con actividades cotidianas relacionadas con el trabajo y la supervivencia. Después la colonización importó diferentes deportes y para no alargar más ni caer en errores históricos de omisión comenzaron las glorias y figuras. La lista de ellos es larga, algunos son actuales, otros fallecieron. Este pequeño espacio de televisión y mi desconocimiento no los incluyó. Y lo más triste, el resto se encuentra en el olvido. Su historia jamás se borrará. Y son y fueron el orgullo de Antioquia ante Colombia y el mundo. Detrás de ellos viene una camada de ideas y generaciones nuevas, de las que no cabe duda. A nivel mundial hay muchas prácticas, muchos programas de ejercicio y deporte que llevan muchos años. Estamos hablando de 50, 60 años y que solo en este momento están incursionando en nuestro medio. Los jóvenes están buscando otras alternativas de deporte diferentes a los deportes tradicionales. Hablar sobre mi barrio no me gustará trabajo, vivo en una parte alta del nivel social más bajo, donde las paredes hablan, las cortinas no están quietas. Este ha sido mi barrio desde 1995, acá es donde he tenido toda mi niñez. He compartido con muchas personas que ahora no están vivas, otras se encuentran en la cárcel. José Manuel, de 22 años, habla con propiedad de su historia, de esa que hoy tiene un final feliz que le atribuye a su pasión. Si yo no digo esto, si no hago esto como al abierto, para que ellos se den cuenta de que en algún momento se pueden salir de eso. No es que, ay no, yo ya estoy metido en la droga, ya estoy metido en una banda y no me puedo salir. No son mentiras. Y por eso lo digo con orgullo, porque soy como uno de los rescatados de la violencia que ahora tienen los barrios en Medellín. Joiner Zapata, Jonathan Marín y Luca Román tienen casi la misma edad, pero viven en zonas diferentes. La casualidad es que los une la misma consigna. Y ha sido como una experiencia que ha cambiado como la vida de muchos jugadores de acá, de la ciudad y del país. Entonces nosotros con el deporte, pues con lo que practicamos, nos alejamos mucho de eso, de los problemas. Eso nos mantiene tranquilos, nos desestresa mucho. Conozco varias historias. En el grupo han habido varios, tres. Hasta yo mismo me podría incluir en una de esas historias. Todos aspiran ser protagonistas de un nuevo capítulo de la historia de la ciudad que hoy se recupera de tanto dolor. En la Semana de la Juventud, Infrarrojo quiso hacer un programa diferente en el que los jóvenes y sus nuevas tendencias deportivas tengan el eje central de esta investigación. Por esto, hoy les presentamos Deportes Urbanos. Revolución sin violencia. La cita fue en el sitio conocido como el Alto de la Virgen. El frío enfriaba a cualquier ser vivo que se moviera por allí, aproximadamente a las 9 y 30 de la noche. Sin embargo, ellos no sentían lo mismo que el equipo de Infrarrojo. Hubo una adrenalina muy grande, ganas de ir al baño y todo. Pero apenas se tira, no se le quita. Aparecieron de la nada cerca de 30 muchachos. Unos cascos, algunos guantes, rodilleras, la cámara para registrar su hazaña y, por supuesto, su patineta. Eran sus armas para enfrentar el descenso. Acá y todos no vienen a las pistas porque venir acá necesita un cierto nivel. Acá a Medellín llegó hace por ahí 5 años, 4 años más o menos. Pues sí, los muchachos empezaron a conocer esta modalidad que era de velocidad y más adrenalina. Uno, pues eso es lo que busca siempre. A pesar de la experiencia, los nervios se sintieron y fueron disipados por el frío. La cuenta regresiva llegó y, con él, el momento en que ya no los vimos más. Bajaron nada más y nada menos que por la autopista Medellín-Bogotá, una de las vías principales de comunicación de la ciudad. Debemos tener mucha resistencia en las piernas, ya que ese es, por decirlo así, el chasis de nosotros, el cuerpo. El cuerpo es lo que hace toda la presión para poder controlar la velocidad a la que bajamos. Es el hombre del viento, de la velocidad, del aire, porque ellos también quieren tener a diario sus vuelos. Para mí el Ultimate también representa al hombre aéreo. Cada vez que tú haces una defensa o cada vez que puedes hacer un gol, también tienes que volar. Entonces, es como la representación de ese ser humano que está tratando de despegarse del suelo, tratando de empezar a volar. Se llama Ultimate, a la práctica deportiva que tiene como eje central este frisbee, que hoy es una motivación para esta escuela. Una de las primeras que nació desde las comunas de la ciudad, por fuera de las universidades. Fue en este colegio del barrio Buenos Aires, centro-oriente de Medellín, donde nace el primer equipo para competir. Es una nueva tendencia que en la ciudad está acogiendo a muchos deportistas que se quieren salir de lo normal y quieren jugar un deporte que es nuevo, que es de alto rendimiento físico. Nosotros sí pretendemos que los jóvenes tengan un nuevo espacio para que practiquen deporte, para que conozcan otras alternativas, tanto culturales y sociales. Es lo que consideran un deporte que le hace un homenaje a la libertad. Esa que mantiene unida a este par de hermanos y a su grupo, quienes también se consideran pioneros en la ciudad con su talento, el parque. Él me sabe exigir a cierta manera y sabe que si entre los dos nos exigimos, si los dos nos ayudamos, podemos subir mucho más rápido el nivel. Lucas y Sebastián Román crecieron en una familia liderada por padres ejemplares, que siempre les exigieron ser los mejores y además practicar un deporte. Yo en el parkour encontré que con el movimiento de lo que se trata del parkour, con la forma de moverme, es que yo me siento cómodo, es con el que yo libero todas mis energías y puedo siempre estar en un estado muy equilibrado. Son esos pequeños diálogos los que los fortalecen para seguir con un deporte que quizás pocos valoran y no lo ven como tal, a juzgar por estas imágenes. Yo lo relaciono como parkour, vida, parkour, disfruta tu vida, a tu manera. Acá no hay reglas que te digan cómo tú tienes que moverte. Porque para poder practicarlo se necesita un fortalecimiento físico y mental bastante disciplinado para poder soportar todos esos impactos. Son valores que también motivaron a José Manuel Diosa. Sus raíces no lo avergüenzan. Llegar vivo y tranquilo a su casa es un logro que en comunidades en conflicto he celebrado. Incluso muchos cuando me los encuentro en la calle me saludan y muchos me dicen felicitaciones. Yo soy el único de que desde que empezaste a entrenar y nosotros te decíamos, este sí es como se dan golpes en una cancha. Y ahora mira esos golpes donde te tienen. Por eso decidió compartir lo que aprendió y tratar de recuperar para el deporte a otros muchachos de la Comuna 13 de Medellín. Ahora el encuentro es en la unidad deportiva del Socorro. Yo estuve jugando un partido en Argentina en el 2011. Un equipo formado lo conformaron jugadores de toda Sudamérica. De Colombia solo iba un jugador y me escogieron a mí. El partido lo pasaron por ESPN. Cuando yo llego acá a Colombia de nuevo, pues muchos niños decían. Ese fue el que estuvo jugando, a nosotros lo vimos. Caiga muy bien. Cuando yo sea grande quiero ser como usted. Sin considerarlo como meta, José Manuel se convirtió en un ejemplo a seguir por ellos. La marea del rugby todos los días sigue atrapando a más y más niños de comunidades en riesgo. Es que a mí no me gustaba casi el fútbol. Entonces un día unos amigos fueron y me llevaron. Y yo me quedaba ahí entrenando. Mientras ellos disfrutan con esta experiencia, estos niños sueñan con tener alguna opción deportiva. Ellos viven en el barrio Pablo Escobar, en el centro oriente de Medellín. Al regreso les contaremos su petición. Siempre he sido líder deportivo y la necesidad más sentida de toda la comunidad, de todos los niños. Es una cancha porque no la tenemos. El barrio que lleva el nombre El Extinto Capo creció y se multiplicó años después de la construcción de las primeras 443 viviendas que entregó junto con las corporaciones Medellín Sin Tugurios y Minuto de Dios. Jugamos en una calle estrecha o en las planchas de las casas. Hacemos deporte. Y para mí es inadmisible que una ciudad con un barrio que tiene 15.000 habitantes, que está en una ciudad que se proyecta hacia eventos internacionales, tenga un barrio que no tenga todavía una cancha. Estas imágenes dan cuenta de la cantidad de habitantes, en especial de niños y jóvenes, que deben crear sus propios espacios de entretenimiento, como lo hacen en esta terraza comunitaria. A mí me han dicho que no, es que en su barrio no podemos hacer cancha. No hay cancha, pero usted puede ir a un barrio vecino. Eso es como que me digan que no, que le hicimos una casa, no tiene cocina, entonces cocina en la del vecino. Dice su líder que su barrio está olvidado, que no solo carece de estos espacios, sino de un centro de salud, de colegio, de otros servicios de la institucionalidad. La recreación es un tema que en muchas ocasiones puede estar ligada al peligro. La petición es que recordarle al señor alcalde que ponga los ojos en nuestro barrio, que olvide la historia de Pablo Escobar que se dio, porque aquí supuestamente les ha dado temor a invertir, porque esto es historia de Pablo Escobar. El barrio Cádiz, en el sector de Robledo, vive una situación similar. También fue una zona construida por la caridad de los benefactores del Minuto de Dios, que día a día fue creciendo. Su escenario deportivo es este parqueadero y los juegos infantiles están en mal estado, reflejo del abandono. Con gran tristeza lo digo, que nuestros jóvenes ya están parados en las esquinas, pensando en otras cosas. Cuando los espacios deportivos llegan a las comunidades, llega la transformación comunitaria. El deporte le quita espacios a la guerra. Sus habitantes aseguran que este espacio podría ser apto para la construcción de un escenario deportivo. Sea como sea, solo piden que se cumpla lo que a la comunidad se le prometió. El INDER siempre ha hecho caso homenso de las cosas, han mandado derecho de petición, han venido y dicen que los espacios no son actos. Hay algunas comunas que tienen mayores facilidades de escenarios más adecuados. De algún modo es una política ahora de la Alcaldía y del INDER de Medellín en hacer escenarios de calidad en otros barrios, en otras comunas donde en este momento no se tengan esas posibilidades. En Medellín, por ejemplo, tenemos 322 canchas donde se consumen drogas. De las 854, tenemos 56 de esas unidades deportivas o canchas donde tenemos presencia de grupos armados, 54. Entonces, entender cómo se asocian en esos contextos la violencia, la droga y además la práctica de un deporte que por el contrario debe avanzar hacia un estilo de vida saludable. Esa es la denuncia que hoy preocupa a las autoridades en los diferentes escenarios. El deporte debe estar lejos de hacer parte del conflicto armado de la ciudad. Pero si allí están los marihuaneros, como mal los llamamos en nuestra sociedad, allá no van los niños, allá no va la mamá, allá no hay deporte, ahí hay presencia de grupos armados ilegales. El descenso nocturno por la autopista Medellín-Bogotá avanza sin contratiempos. Quien los observa no puede evitar hacer fuerza por ellos. Las velocidades alcanzadas son increíbles. Nosotros no tenemos un espacio como para decir, bueno, vamos a hacer una competencia a nivel de Antioquia y no podemos hacerla con todos los requerimientos, por lo que no somos catalogados como deporte acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Carreras ilegales, por decirlo así. Este deporte llegó aproximadamente hace cinco años a Medellín y desde que alguien pensó en que acá se podía practicar, ha crecido el número de seguidores. Pues unas pistas para poder practicar, porque siempre practicamos, hay muchos carros, hay mucha gente que es muy imprudente, una también es muy imprudente, pero lo ven a bonita y tratan de tumbarlo, le tiran el carro a uno, la moto, le insultan. Muy bueno, sería una pista así como solamente para nosotros. El on-board está creciendo. El grupo de 33 jóvenes compite por diferentes calles inclinadas del país, recientemente en Pereira, así se vivió lo que ellos resumen como adrenalina. La expectativa reina, un saludo de mano calma los nervios y unas simples palabras dan la señal para el inicio. Las curvas amenazan una posible caída, pero el equilibrio mental y físico los mantiene inmunes. Cuando el golpe llega no hay tiempo para pensar en él, solo hay que levantarse. Pues yo no sé, tocaría organizarnos muy bien, para que tuviéramos una pista prima, sino como un lugar que nos lo cerraran por ciertas horas. Los desafíos que buscan tienen cada día su grado de complejidad. A un de día este hermoso paisaje interrumpido por vehículos es para ellos más atractivo y al tiempo riesgoso, sin pistas para practicar, sin recursos para financiarse. Ellos le siguen apostando a lo que hoy es, un estilo de vida. Eso es pura adrenalina, adrenalina al 100%, eso lo es todo. Pues la velocidad que nosotros alcanzamos es impresionante y derrochamos pura adrenalina. No tenemos árbitro, no tenemos que estar pendientes de que un árbitro nos va a sacar una tarjeta amarilla porque hicimos una falta, sino que cada uno se autoevalúa y saca sus valores para decirse, hey, yo cometí una falta, tengo que reconocerla. Tener el suficiente coraje, la suficiente fuerza para reconocer que por esa falta o por ese error puedes perder el partido y no tener miedo a eso. Un deporte de autocontrol, del aire, de sueños que también debe financiarse, de rifas, bingos, bailes, del bolsillo de los padres y de lo que puedan hacer por fuera trabajando. Es un deporte que tienes que meterte también la mano en el bolsillo y porque lastimosamente no tenemos recursos que nos permitan viajar tan fluidamente como quisiera. Lastimosamente los escenarios deportivos en Medellín son escasos, entonces el sueño de nosotros siempre ha sido y será tener un lugar adecuado para que nuestros chicos y nuestras chicas y nosotros mismos podamos entrenar adecuadamente. Un deporte además de triunfos y reconocimientos, en 2010 la sub-20 de selección femenina ganó un campeonato mundial en Alemania. El viaje fue con recursos propios. Era increíble porque es un deporte que acá llegó hace muy poco, hemos participado en tres torneos mundiales y ya las niñas son campeonas mundiales. Llevan sus escuelas formadoras, sus deportes, como una misión. Sería muy importante para nosotros y para la ciudad poder representarla y poder representarla y poder representar al país como un ícono, que es la última y se convierta en un ícono. Aproximadamente hace seis años llegó a Colombia, ya a Medellín, pues ya más poco tiempo. Más que un deporte, sus practicantes lo definen como una ideología, una metáfora de superación de obstáculos físicos como muros, rejas, estructuras de hierro, todo lo que tenga lugar al salto. Es como decir los obstáculos que tiene la vida y lo que es la filosofía del parco es la autosuperación. Entonces superar cada obstáculo es como una muestra de que se puede. Una de las filosofías que yo tomo es, si yo puedo mantener el equilibrio en un tubo a cinco metros de altura, ¿por qué no puedo mantener ese balance con mi vida y con las relaciones personales mías? Esta vez la cita fue en el parque de Migado, donde poco molestan. Ocho muchachos de H1 Family llegaron para mostrarnos lo que la constancia ha hecho en ellos. Antes se limpia el espacio para que fluyan los movimientos. Un buen calentamiento evita lesiones. Es un deporte que puede enseñar muchos valores, como lo son la disciplina, la autoestima, el respeto y más que todo la humildad. Es otra práctica que, como lo hemos referenciado, tiene grandes ventajas para los jóvenes de barrios y comunas. Pero cuando se habla de apoyo, la situación es diferente. Hace 15 días tuvieron un evento nacional en Medellín. Jóvenes de todas las ciudades llegaron al Parque de los Deseos, donde se tenía prevista la inscripción. Pero cuando los vieron saltando, fueron expulsados del lugar. La mayor dificultad es siempre que estamos practicando, nos toman como vándalos o como que estuviéramos destruyendo los lugares. Y siempre nos echan de los lugares. La mayoría de ellos aprenden del boca a boca o de la experiencia que van adquiriendo ellos en las calles. No hay o no se conocen grandes sitios de entrenamiento ni una normatividad. Lo ideal sería conseguir un buen espacio para poder practicarlo, ya que intentamos en la liga de gimnasia y piden muchos requisitos para poder estar allí. Por lo menos que tengan una buena guía y que lo realicen en forma muy segura. Y que ojalá tengan una evaluación médico deportiva inicial, para que por lo menos sepan si tienen alguna alteración que puede provocarles una posible lesión. Va a pasar un tiempo y mientras este tipo de actividades son reconocidas y son valoradas, con todo lo que están brindando. Sabemos que aunque son nuevas tendencias y de pronto todavía no se sabe mucho de ellas, sin embargo sabemos que brindan a los adolescentes unas oportunidades diferentes de actividad física. Ya regresamos. El rugby se podría convertir como en el padre de las nuevas tendencias deportivas. La institucionalidad le apostó al deporte y comenzó con su crecimiento. Hasta el canal regional Teleantioquia destinó un espacio para transmitir un deporte que mundialmente es reconocido. Venía siendo practicado en un nivel muy, muy, digamos experimental por algunas universidades. Y se fue descentralizando por toda Antioquia hasta llegar al número que hoy somos de 3.200 jugadores en Antioquia. Un deporte lleno de retos simbólicos como el de llevar el balón hasta el lado contrario, con la sagacidad de esquivar todos los obstáculos que se le presenten en el camino, incluso aquellos complicados que podrían asemejarse a la violencia. Es violencia, pero sí sería lo único que nos gustaría ver en el barrio, muchas personas practicando rugby. Su filosofía se resume en la consigna de deporte de villanos jugado por caballeros. Aunque no es lo más importante, la familia de José Manuel muestra con orgullo los reconocimientos. Y ahora hago parte de los formadores, que es algo, pues es como, es como algo reflejante para los niños y ellos muchos me dicen que también quieren ser formadores de líderes, quieren ser en Selección Colombia, como lo de José Manuel Dios ahora. Entonces eso es muy gratificante para uno saber que muchos de esos niños están pensando así. José Manuel le debe todo al rugby, especialmente el rescate de su situación de vida. Nos consideramos muy afortunados de haber contado con tantas personas tan trabajadoras que han hecho que merezcamos esto, porque no ha sido pues como un regalo, primero el regalo y después miren, a ver, fue como surgió a raíz de mucho trabajo. Hoy al rugby es el espejo de lo que ellos quisieran lograr, apoyo. Cuando uno está practicando, solo piensa en eso, y uno se sale de todos los problemas que tenga, con la familia, con la vida, y aprende muchas cosas, porque de verdad enseña mucho. Todas las personas que están cansadas del fútbol, del baloncesto, del voleibol, hay muchas tendencias nuevas, rugby, ultimate, un millón de cosas por hacer, pero el ultimate es como el mejorcito. A la final del rugby lo único que quedan son amigos, y es lo más importante. Y lucharán hasta que lo consigan, porque lo más importante es hacer su propia revolución por su deporte, una revolución, pero sin violencia. En 40 minutos llegamos al final de la autopista Medellín-Bogotá. A Dios gracias, el mismo grupo que partió llegó. No, pues el placer de sentir esa velocidad, es que más que un sentimiento es una pasión. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.